Miembros de la organización Ciudadanos Unidos por Nicaragua realizaron un plantón en la parada de la UCA por el alza en el pasaje interurbano. Es una injusticia más porque no podemos más los nicaragüenses estar pagando porque aquí el costo de la vida cada día es más caro, sube todo, sube la energía, sube el agua, prácticamente aquí estamos brazos cruzados. Y estamos haciendo hincapié no solamente aquí en la calle sino también estamos haciendo trabajo en las universidades donde estamos definiéndole y diciéndole a los alumnos qué es lo que hace el costo de la caretilla aquí en Nicaragua. Aseguran que continuarán con estas protestas en todas las paradas de interlocales y las extenderán a nivel nacional. El día de hoy nosotros hemos estado en la UCA y vamos a seguir en las diferentes paradas para hacerle conciencia a la ciudadanía y hemos hablado también con los dueños de vehículos porque prácticamente ellos están a manos atadas porque el gobierno le quitó lo que es el subsidio que ellos tenían y entonces a través de ese subsidio están pasando la hora a hacer la bolsilla de todos los nicaragüenses. Por eso es que nosotros vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir en esta protesta y esta protesta la vamos a dedicar a lo largo y ancho de todo Nicaragua. Para Noticias LPTV, Carla Romero.